educación y un cambio en la educación. Esta vez van a estar con nosotros la maestra en ciencia Anabel León Trueva y el don Saúl que trabaja en el campo. Tenemos el gusto de tenerlos aquí con nosotros. Me parece que es una pareja perfecta para demostrar que la educación en ciencias es necesario. El nombre de la plática ya lo tienen, es Cultura Científica y Democracia Participativa. Se me chispa y siempre lo digo al revés. Bueno, la participación de los ponentes, primero leeremos el currículum, la semblanza, los objetivos, la justificación y posteriormente empezar a darnos la plática Anabel y después de Anabel continuará el don Saúl Atanasio Roque. Bueno, dice la plática de esta tarde requiere de que de entrada partamos en una visión de ciudadanía que no se ya no se limita a lo político electoral ni a un ejercicio pasivo de sus derechos, sino que se trata de una ciudadanía activa que lucha por sus derechos, que si bien coopera con el Estado, se enfrenta políticamente a este, si es necesario. Expone sus argumentos y los hace valer. Los hace valer en el espacio público y constituye alianzas para promover la participación democrática en la definición de las políticas públicas de su interés. Esta visión de ciudadanía implica también una concepción sobre quién ejerce, es decir, de personas que poseen los conocimientos, capacidades y atributos éticos que posibiliten el ejercicio de la ciudadanía. Así concebida. Difícil decir qué tan cercanos o lejanos estamos las y los ciudadanos mexicanos de este perfil ideal. Sin embargo, existen experiencias que vistas desde desde lo colectivo nos permiten analizar avances y retos de la constitución de una democracia participativa en nuestro país. El objetivo de esta plática es compartir con ustedes experiencias experiencias educativas y de participación ciudadana que han contribuido en la acción al ejercicio de la ciudadanía, ya sea en beneficio de la comunidad o defensa de los propios derechos. El análisis de esta experiencia permite poner en evidencia la necesidad de promover una cultura científica para toda la población y la importancia de las alianzas entre la comunidad y de las comunidades o grupos sociales que defienden sus derechos. Bueno, ahora la maestra Patricia Autado nos hará favor de darnos una asemblanza de la maestra en ciencias Ana Bérez Peón Trueva. Con gusto, buena tarde para todos. La maestra en ciencias Ana Isabel León Trueva estudió la licenciatura en química en la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en ciencias en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Sí, porque ya parece verde. Tanto a nivel nacional como internacional. Su vida profesional de más de 30 años se ha desarrollado en dos ámbitos, el ámbito de la educación y la investigación científica y el ámbito de la participación ciudadana, los procesos electorales y la cultura democrática. La maestra León considera que ambos ámbitos están conectados profundamente porque no habrá democracia plena si no hay una ciudadanía informada, reflexiva y comprometida con su entorno. En el ámbito de la educación científica, ha dedicado su trabajo a estudiar los procesos de conocimiento que niñas, niños y adolescentes utilizan para comprender el mundo que los rodea. Ha publicado diversos artículos al respecto y ha impartido múltiples conferencias sobre el tema. Los resultados de las investigaciones de este tipo de estudios han contribuido a la comprensión de los procesos de aprendizaje de las ciencias y han impactado significativamente los programas de estudio de los diferentes niveles de escolaridad. A partir de los resultados de investigación, realizó un trabajo de difusión y formación muy amplio entre los profesores de ciencias en todos los niveles. Este trabajo de investigación se realizó principalmente durante los diez años de su estancia en el departamento de investigaciones educativas del CIMBESTAB de 1982 a 1992. En 1993, junto con otros investigadores, creó la Academia Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales, de la que fue su presidenta y fundadora. Esta asociación ha realizado desde su creación once convenciones nacionales y cuatro internacionales donde miles de maestros especialistas e investigadores se han reunido para generar estrategias adecuadas para la mejora de la educación científica en este país. La maestra León Trueva fue pionera en México en la generación de propuestas educativas que promovieran la construcción del conocimiento por parte de los estudiantes y no la memoria irreflexiva. tuvo siempre como objetivo promover una cultura científica básica para toda la población. Ha publicado diversos artículos y libros sobre las propuestas curriculares y didácticas creadas por ella para mejorar la educación científica. Este trabajo de desarrollo educativo se realizó principalmente durante los ocho años de su estancia en la Fundación para la Cultura del Maestro Mexicano de 1992 al año 1999. Desde 1995 y hasta 2014, con el fin de promover una cultura científica básica para toda la población, dirigió sus esfuerzos a implementar en la realidad de las escuelas de nuestro país proyectos educativos que vincularan los conocimientos científicos y tecnológicos con los saberes tradicionales y comunitarios. Para el análisis de situaciones reales que se viven en las comunidades donde están ubicadas las escuelas, generando proyectos comunitarios en los cuales participaron estudiantes, maestros, padres de familia y autoridades generando acciones para el beneficio de la población. El trabajo se realizó en los estados de Morelos y Oaxaca. Bienvenida. Pues muchísimo gusto estar con ustedes. Les agradezco muchísimo la invitación. Quiero presentarles a don Saúl Roque Morales, ya nos está acompañando. Él es de Sosocotla, Morelos y bueno, ya habrá oportunidad de que presenten su semblanza. Hemos dividido la plática en dos momentos. La primera es una reflexión tanto sobre un poco la concepción de ciudadanía en que se soportan sobre todo la última parte de los proyectos de los que voy a hablarles. Y por otra, don Saúl va a presentar pues las experiencias que se han dado en comunidades de campesinas e indígenas del estado de Morelos en relación a la vinculación entre los saberes comunitarios, la experiencia comunitaria, la movilización social comunitaria y el aporte que desde las ciencias y la tecnología pues han dado a estos movimientos para que se logren pues los resultados que la población así lo desea. Entonces hemos dividido la plática en estas dos partes y bueno, me voy a permitir entonces iniciar con la parte que a mí me corresponde y que tiene que ver básicamente con la experiencia que se ha desarrollado en términos de la educación científica desde una perspectiva para la construcción de ciudadanía. Entonces, muy bien. No sé si me permiten compartir la pantalla. Ya se puede compartir. Muchas gracias. No sé si es este. A ver, déjenme ver. Voy a tener que... Me está pidiendo que tengo que cerrar y volver a abrir. Voy a tener que salir de la reunión y volver a entrar. Voy a tener que hablar rápidamente. No les molesta. Lo hago rapidísimo porque si no, no voy a poder compartir la pantalla. Gracias por ver. Bueno, ahora sí déjenme ver si me permite compartirla. Bueno, no sé si así ustedes ya lo están viendo. Sí, sí lo vemos. Sí, sí se ve. No voy a poner la pantalla completa porque entonces yo no podría verlos a ustedes y la comunicación como que para mí es muy importante poder estar viéndolos y saber que me estoy dirigiendo a ustedes. Entonces creo que se ve bien, no sé si ven bien las diapositivas, pues podríamos hacerlo de esta manera. Bueno, entonces la parte de la plática que yo voy a iniciar tiene que ver con la cultura científica como un elemento fundamental para que podamos tener una democracia participativa real, por llamarla de alguna manera. No quisiera, porque no es el tema central, entrar a una reflexión sobre lo que podríamos entender de fondo por cultura científica o por democracia participativa, porque son ambos, ambos conceptos son complejos y yo decidí que lo más importante de compartir con ustedes no era tanto una disertación más teórica sobre estos conceptos, sino las experiencias reales, lo que hemos desarrollado por muchos años en términos del trabajo con las comunidades y con las escuelas, con los maestros y los padres de familia. Entonces me voy a saltar esta parte de definición conceptual, solamente voy a hablar de cuál es la postura en relación al concepto de ciudadanía, lo voy a hacer un poco como cuando se desarrollan teoremas en matemáticas, es decir, se pueden poner las premisas de las premisas de las cuales se parte y a partir de ahí desarrollar la explicación del teorema sin necesidad de explicar los enunciados básicos en este momento. Entonces quisiera nada más compartir con ustedes este concepto de ciudadanía que de alguna manera ya Otilia pudo leer y dice de esta manera, la ciudadanía no se limita a lo político electoral. Esta es una concepción que creo que creo que es dominante en nuestro país y que los políticos sobre todo hablan a la ciudadanía cuando hablan de la participación en procesos electorales, ya sea como candidatos, ya sea como votantes. Entonces no se limita desde nuestro punto de vista a la emisión del voto o a participar en una contienda electoral. Tampoco es un ejercicio pasivo de los derechos de la ciudadanía, sino que se trata de una ciudadanía activa que lucha por sus derechos, que si bien coopera con el Estado, y esto es importante, o sea, no tenemos por qué estar enfrentándonos constantemente al Estado cuando no se requiere enfrentarse al Estado, pero cuando es necesario lo enfrenta políticamente, expone sus argumentos y los hace valer en el espacio público y construye alianzas para promover la participación democrática en las definiciones de las políticas públicas de su interés. Esta es un poco la idea de ciudadanía que se sustenta en el trabajo que les voy a presentar. Otra cuestión que voy a hacer muy rápidamente es poder situar el ejemplo que voy a desarrollar para ustedes, pues en el trabajo que hemos realizado desde 1982 a la fecha, y que de alguna manera viéndolo en retrospectiva se puede analizar cómo se ha ido profundizando tanto en el conocimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales en el sistema educativo formal, como la necesidad de la vinculación de los procesos comunitarios sociales con los propios contenidos científicos y tecnológicos. Entonces voy a hablar rápidamente, simplemente para suitarlo en el tiempo, sin profundizar en ello, y les voy a señalar en dónde el proyecto que les voy a presentar, pues está ubicado en esta como línea del tiempo. Puedo señalar, si ustedes ven el primer círculo, habla de investigaciones sobre concepciones alternativas de estudiantes sobre los fenómenos físicos y químicos. Así yo inicié mi formación en 1982, tuve el privilegio de trabajar con una persona, la doctora María Salud Núñez, que había trabajado con Inelder, muy cercana a Piaget, y que en esos momentos ella traía a México todo lo que había aprendido durante su doctorado en Suiza. Y fue realmente apasionante poder meternos al mundo de cómo los niños y los adolescentes explican el mundo físico. Y está ahí un libro precioso que es de Piaget, de los primeros que escribe, que se llama La representación del mundo en el niño. Piaget en ese momento está cercano al psicoanálisis, de manera que este primer libro suyo a mí me fascina, y nos permite a los que nos interesa la educación científica, pues romper un paradigma muy importante, que es pensar que se puede enseñar cualquier contenido en cualquier momento, con que esté seriado desde el punto de vista de la disciplina científica, y que cualquier persona lo puede entender si está bien estructurado como se planteaba en la enseñanza por objetivos. Es un parteaguas en la educación científica en este sentido, porque nos obliga a tomar en cuenta las formas de explicación que los niños tienen sobre el mundo, los adolescentes, sus formas de pensar, y entonces la pregunta sería cómo logramos que se avance en esta construcción de una explicación más científica del mundo. Bueno, estas investigaciones que fueron muy ricas, no solo en México, en todo el mundo, se llevan a cabo durante todos los años 80 y hasta después de los 90, y tenemos un sinnúmero de publicaciones que estudian las concepciones de los alumnos, hablan de misconception, hablan de... Hay diferentes visiones acerca del pensamiento infantil y adolescente. No profundizo más, pero esto es un insumo fundamental para la educación científica. De 1986 a 1995, realizamos un trabajo partiendo ya de esta idea de que los alumnos tienen una forma de explicarse el mundo, y que para poder incidir en ello, para poder dialogar con ellos, tendríamos que tomarlas en cuenta. Y entonces hay todo un trabajo para el desarrollo de propuestas metodológicas que partan de las concepciones de los niños, se habla del conflicto cognitivo y de cómo se puede lograr un avance conceptual de los niños en relación a sus explicaciones sobre el mundo. Esto es muy interesante también, no lo voy a tocar, pero bueno, es un insumo también muy importante en relación a la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. Lo importante de aquí es que el trabajo realizado en estos años, que son casi 10 años, con maestros en las escuelas a través de proyectos de investigación de cómo aprenden los alumnos en el contexto de clase, nos enfrenta a la situación de que pudiéramos nosotros desarrollar metodologías de enseñanza ideales que en los hechos no pudieran llevarse a cabo en las escuelas. Y entonces lo que hacemos aquí es un poco separarnos de la investigación e irnos a construir un proyecto que pretendía incidir desde el sistema educativo en el contexto real para construir una metodología de educación científica que permitiera avanzar y de verdad incidir en la modificación de las prácticas educativas que existían al respecto. Este proyecto educativo que lo construimos en Cuernavaca era una escuela no pública porque las escuelas públicas tenían demasiadas limitaciones y dijimos vamos construyéndolo primero en una escuela más controlada para después pasar al sistema educativo. Y así fue, estuvimos 10 años o más de 10 años en este proyecto educativo, se llamó Instituto para las Ciencias, las Artes y la Imaginación. Es en este, el ejemplo que voy a trabajar con ustedes tiene que ver con esta etapa del trabajo que hemos desarrollado. Después de este proyecto educativo que tenía como fin construir una metodología más que partiera de las situaciones reales de las escuelas, aunque estas fueran privadas, logramos construir esta metodología, les voy a platicar en qué consiste. Y después lo que hicimos fue dejar el proyecto del ICAI y construir el Centro Nacional para la Educación en Ciencias y Matemáticas, cuya idea era ahora irnos a las escuelas públicas, a las comunidades y desde ahí ver la construcción de una propuesta partiendo de lo que habíamos ya hecho para modificar ya las escuelas públicas. Entonces, el ejemplo que les voy a poner tiene que ver con esta parte del ICAI. Y bueno, hasta aquí les dejo ya luego la última parte, ya se las explicaré yo al final de la plática. Entonces, me voy a ir un poquito más rápido, quería como sentar esto para que ustedes pudieran entender lo que les voy a presentar. Bueno, entonces, el proyecto educativo que les voy a presentar, estos proyectos de intervención transformadora, se dieron en dos momentos, en el INPEPAC, perdón, en el Instituto, en el ICAI, en el Instituto para la Ciencia, las Artes y la Imaginación, es que trabajamos con adolescentes, niños y adolescentes, y en el Centro Nacional para la Educación en Ciencias y Matemáticas, que trabajamos con todas las comunidades, con adultos, niños, adolescentes, con la comunidad en su totalidad. De este primero me voy a meter más a fondo, y el segundo solo voy a dar algunos elementos. Muy bien, les voy a presentar en el ICAI, perdón, cuál es el objetivo fundamental de este proyecto educativo transformador. Se los voy a leer, que aquello que enseñamos y que aprendemos, tenga siempre un sentido, ya sea para comprender y transformar el mundo en que vivimos, o para disfrutarlo, en beneficio de cada uno de nosotros, de la comunidad en la que vivimos, o de la sociedad en su conjunto. O sea, una línea fundamental que nosotros creemos que permite un aprendizaje mucho más vinculado a la realidad, es esta idea de comprender y transformar. Y es esencial para todos los proyectos que se llevaron a cabo en el ICAI. Muy bien, entonces voy a seguirme más rapidito en esto. Quiero decir qué implica este objetivo, que aprendamos a querer, a cuidar y a desarrollar nuestro cuerpo, nuestra mente o nuestro ser. O sea, el ICAI es un espacio para el desarrollo propio, que aprendamos a establecer relaciones sociales saludables, de amistad, de compañerismo, de solidaridad, de trabajo. El ICAI debe ser un espacio para cultivar las relaciones con los otros. En el ICAI se analizan los problemas que vive la comunidad o la sociedad en general y las posibles soluciones de estos. El ICAI debe ser un espacio para comprender el mundo. En el ICAI se generan acciones que contribuyan a la solución de los problemas que vive la comunidad. Por lo tanto, el ICAI debe ser un espacio para actuar sobre el mundo. En el ICAI disfrutamos de la producción cultural que la humanidad ha creado a lo largo de su historia. El ICAI debe ser un espacio para disfrutar el mundo. El ICAI no solo tenía una propuesta académica en términos de la educación científica y tecnológica y humanística, sino que tenía una forma de organización donde los alumnos participaban. Y esto fue, otro día podría yo platicarles sobre esta parte del ICAI, pero había asambleas, había una comisión mixta formada por alumnos y maestros. Obviamente había dos representantes por cada grupo y dos maestros. Obviamente tenían los alumnos mayoría y fue muy interesante cómo se dio todo este trabajo donde ellos tenían incidencia en las decisiones fundamentales que los atañeran a ellos como alumnos en la escuela. Lo demás ya se los dije. Ahora voy a explicarles. Bueno, teníamos varios proyectos vinculados a la comunidad. Trabajábamos tanto en comunidades de Morelos como de Oaxaca. Y les voy a presentar el trabajo que realizamos con los alumnos de tercer grado. Es un trabajo que tiene que ver con la pesca en las lagunas de Chacagua. No sé si ustedes conozcan, Chacagua es un lugar hermosísimo. Este es un parque nacional y tenía dos, tenía una población limitada porque era la normatividad del parque. No sé cómo esté ahora, hace muchos años que no voy. Pero en esa época había comunidades afromexicanas e indígenas y se dedicaban a la pesca, básicamente, bueno, a la pesca y entre ellos a la pesca del camarón. La idea es que nosotros fuéramos a la comunidad y fuera la propia comunidad la que nos dijera cuáles eran los problemas o nosotros observáramos cuáles eran los problemas que la comunidad tenía. Y fuimos una vez y a partir de ahí detectamos el problema del camarón. Y entonces, este proyecto, el problema a trabajar era la pesca del camarón en las lagunas de Chacagua, ya que había disminuido notablemente su población en los últimos años. ¿Qué es lo primero que se hace? Lo primero que los alumnos hacen es indagar en la comunidad a través de entrevistas, de recorridos por la laguna, de salir a pescar con los pescadores, de hablar con los viejos de la comunidad. Y entonces, el objeto de estudio no es un concepto o teoría, es una situación real en un lugar específico. Y esto es un cambio que se puede decir muy rápido, pero que la enseñanza de las ciencias es un rompimiento con la manera en que se sigue enseñando las ciencias. donde el punto, el enfoque que el maestro sostiene en su plan de estudios, en sus clases, es el concepto científico, es el fenómeno físico que estudia la ciencia. Y aquí no es así. Aquí hay un rompimiento importante. Lo que importa no es el concepto o teoría, si no es el problema específico que tenemos, que se nos presenta y sobre el cual estamos pretendiendo incidir. Y hay otro rompimiento importante aquí y que tiene que ver desde dónde empezamos. Porque generalmente en las ciencias, en la educación, en científicas, se parte de una estructura de conceptos, una secuencia de conceptos. Y si alguna vez se llega a poner ejemplos de la realidad. Y aquí no partimos de eso. Primero partimos de la situación que la propia comunidad nos dice. Y segundo, partimos de lo que la comunidad sabe. La comunidad está diciendo que tenemos un problema. Y queremos que nos ayuden. Si están diciendo que vienen a ayudar, pues queremos que nos ayuden. Pero ellos no son ignorantes. Saben mucho más que nosotros acerca del problema que están señalando. Entonces, lo primero que hacemos es aprender de la comunidad. Ver qué saben y ver a qué saben del problema. Y poder entender por dónde podría la ciencia ayudar a entender más a fondo las causas de los fenómenos que ocurren y que se pueden entender desde la ciencia para apoyar a la comunidad. Entonces, aprendimos muchas cosas. Aprendimos los diferentes instrumentos de pesca. Aquí están los instrumentos de pesca. Aprendimos dónde se utilizan qué instrumentos. Los campesinos sabían dónde podían utilizar el trasmayo y dónde la atarraya. Y sabían que no podían utilizar el chango. Sabían que no podían utilizarlo. Lo utilizaban. Sí, claro que lo utilizaban. Y generamos la confianza con ellos de manera que, pues, primero nos llevaron, nos enseñaron a los diferentes instrumentos, nos enseñaron a pescar de las diferentes maneras y nos llevaron a cómo utilizaban el chango porque había soldados que vigilaban. Estaba prohibido usar el chango porque el chango arrasa con todo. Y nos llevaron a las doce de la noche burlando a los soldados para ver cómo utilizaban el chango. Entonces, vamos viendo. Este mata todo. También nos lo confesaron. Lo que hacen es generar como un ecosistema pequeño que se va generando por meses o no sé qué tanto tiempo se lleva y después le ponen, lo dinamitan. Y mata absolutamente todo. Bueno, este... Lo que nosotros hicimos fue conocer lo que ellos sabían. También hicimos un trabajo de campo. Nos decían que la limonera estaba contaminando la laguna. Fuimos a visitar la limonera. ¿Qué hacía la limonera? Utilizaba solo la cáscara del limón. Y el jugo de limón lo vaciaba en grandes cisternas de bollos, más bien en la tierra, para que lo secara el sol. Pero llovía y se iba a la laguna. Y cambiaba evidentemente el pH. Después del trabajo y de la visita a Chihuahua, también vimos que hicieron una presa. Y que entonces el agua dulce que llegaba a la laguna ya se estaba yendo al distrito de Riego. Y el ingeniero encargado nos decía que el agua de la laguna no se enviaba a la laguna porque las comunidades no limpiaban los canales y por eso no se enviaba agua. Entonces, como ustedes ven, el problema, para poder entender por qué había disminuido el camarón en la laguna, pues tenía que ver con las técnicas de pesca, también con el número de personas que pescaban en la laguna, que había aumentado, con cómo la carretera había logrado que se sacaran productos hacia Acapulco y por lo tanto la presión sobre la laguna era mayor porque entonces ya había cómo sacar el producto hacia el puerto de Acapulco. Entonces, eso también incidía, pero incidía también la contaminación de la limonera y la disminución de agua potable. Esto es fundamental porque verlo así, porque los chicos que estaban en secundaria podían ver como un fenómeno que se estaba, que era la disminución del camarón, pues tenía múltiples causas y que su solución, que es un problema complejo, no podía ser una solución sencilla. Y después de este trabajo en la comunidad, bueno, viene todo el trabajo de documentación, de hablar con los especialistas y de poder entender el problema y ver cómo podemos poner nuestro granito de arena en esto. Y así fue, o sea, se vio la importancia del camarón, se analizó el ciclo de vida del camarón, se analizaron los problemas de los instrumentos de pesca y se buscó una manera en que nosotros desde chicos, adolescentes de una secundaria que va a la comunidad pueden hacer para ayudar a la comunidad. Entonces, lo primero que se hicieron fue la elaboración de materiales. Es interesante ver la importancia que le da la comunidad a estos materiales. Nosotros pensamos, esta es una manta, se hicieron tres mantas y se colocaron en diferentes lugares de la comunidad. nosotros pensamos que no iban a durar. Sin embargo, el año siguiente ahí estaban las mantas y al siguiente también estaban las mantas. Lo que implicaba un cuidado de la comunidad sobre el material que se les había dado y donde se podía explicar desde la ciencia qué es lo que estaba pasando con el camarón. Y bueno, no me voy a meter a explicarles ahorita cómo es que la reproducción y etcétera y por qué se incidía el momento en que lo pescaban para que disminuyera la población porque no tengo tiempo para ello. Pero los chicos sí se metieron a analizar todo esto, hicieron los materiales, hicieron juegos materiales, trabajaron con los niños de las escuelas y también trabajaron con los niños de la telesecundaria y se metieron a investigar de qué manera podían ir sustituyendo la pesca en las lagunas y se empezaron a ver proyectos de acuacultura con la telesecundaria. ¿Cuál es el esquema de esta propuesta? Lo primero es que en el centro de la relación educativa, del proceso educativo, está la decisión de transformar la realidad, de conocer y de transformar la realidad por parte de maestros y de alumnos y que para poder hacer eso se requiere recurrir a los saberes de la comunidad y recurrir a los saberes de la ciencia. Y aquí está esquematizado los pasos. El primer paso que ya les comenté es indagar en la comunidad, conocer los saberes de la comunidad. Bueno, el primer paso es esta pregunta sobre el problema, qué sabemos y qué queremos hacer, indagamos en la comunidad, conocemos sus saberes, cómo lo están ellos pensando, dónde creemos que podemos apoyar, recurrimos a las disciplinas científicas y con todo esto regresamos y hacemos propuestas junto con la comunidad y esto se repitió muchas veces, cada año que íbamos a la comunidad y lográbamos avanzar en ello. bueno, ¿por qué les platico esto con este detalle? Porque es en estos procesos donde los muchachos y las muchachas están involucrados con la comunidad y están analizando un problema real y están comprometidos para poder encontrar algunos elementos de solución, donde hay un cambio radical en la relación educativa y les voy a poner algunos ejemplos. Cuando en ciencias se habla en la escuela y se enseña las ciencias de manera tradicional, el papel del maestro es dar la información, el papel del maestro es responder las preguntas, el papel del maestro es garantizar la palabra que él da como la palabra verdadera. En estos casos no es así. Primero, el maestro está aprendiendo junto con los alumnos. Ninguno de nosotros era experto en camarones. Ninguno, ni los maestros ni los alumnos. Recurrimos especialistas. Recurrimos a la comunidad y aprendimos muchísimo, pero aprendimos junto con los alumnos. Nuestra palabra como maestros pues tenía tal vez una calidad moral porque había cierto reconocimiento de los alumnos hacia los maestros. Pero no pesaba como la verdad ante la palabra del estudiante. Y este cambio que viven los alumnos en este tipo de proyectos permite que cuando crecen y cuando se enfrentan a las autoridades que deben estar al servicio de la ciudadanía sepan que esto es así y que ellos tienen toda la capacidad de analizar un problema y no las autoridades necesariamente tienen la verdad. Y la autoridad debe razonar y debe sustentar las políticas que lleve a cabo porque desafortunadamente lo que se logra en un currículum oculto en la educación tradicional es que aprendamos a callar ante alguien que es autoridad y que nos han enseñado que la autoridad tiene la verdad. Y entonces este tipo de procesos no solo les permite aprender la ciencia de otra manera no solo les permite conocer su país no solo genera relaciones de colaboración de solidaridad de respeto mutuo sino que además le da una relación distinta ante el conocimiento y ante la autoridad y genera personas que pueden construir ciudadanía. Bueno yo aquí dejaría esta parte no sé cuánto tiempo llevo creo que ya me pasé y entonces más bien creo que la otra no te has pasado Anabel todavía te quedan cinco minutos más perfecto muy bien entonces voy a aprovechar esos cinco minutos para hacer la diferencia con los proyectos que hicimos porque una vez que logramos después de si nos llevó diez años lograr este trabajar de esta manera en la escuela en el ICAI poder plantearnos la necesidad de dar un bringo y de decir ok vámonos al sistema público ahora no que la escuela vaya a las comunidades sino vamos nosotros a las comunidades y desde las escuelas de las comunidades vamos a ver cómo se vincula la escuela con la comunidad y eso fue lo que hicimos lo primero que hicimos fue tratar de hacer un proyecto para conocer en comunidades pequeñas en comunidades indígenas cómo se vinculaba que pensamos que eran los lugares como más adecuados para poder uno rescatar los saberes de la comunidad dos ver si había una vinculación qué tipo de vinculación tenía la escuela con la comunidad y tres cómo podíamos favorecer la recuperación de saberes y la vinculación con saberes provenientes de la ciencia entonces lo primero que hicimos fue un diagnóstico sobre la vinculación entre escuela y comunidad este la idea básica es que los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar utilizar fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias sus idiomas sus tradiciones orales sus filosofías sus sistemas de escritura y literatura y atribuir nombres a sus comunidades lugares y personas y mantenerlos esto lo dice la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas y yo agregaría esto que tienen derecho a que sus saberes y conocimientos sean transmitidos a las nuevas generaciones sus prácticas y sus formas de organización y de gobierno no puedo profundizar mucho porque en lo que hicimos ahí buscábamos construir una metodología para establecer una relación entre la comunidad y la escuela y elaborar propuestas educativas a partir de la vinculación de la escuela comunidad trabajamos en tres comunidades de Morelos San Agustín San José de los Laureles y Sosocotla ahí se hizo el diagnóstico y en tres comunidades de Oaxaca que es San Miguel Chacagua el 14 Yotzocay Santo Domingo Yanguitlán y Yutzatón o Santiago Acual discúlpenme que no profundice en ello en otro momento si hay interés con muchísimo gusto es muy complejo todo lo que pasó ahí es muy interesante todo lo que logramos trabajar con los docentes con los padres con la comunidad con los estudiantes puedo decirles que partimos de un diagnóstico participativo con los padres con los docentes con los pobladores a través de entrevistas a través de talleres y una segunda etapa fue devolverles a la comunidad todo lo que nosotros habíamos visto y valorado y elaboramos materiales esta parte se las quiero mostrar en imágenes porque en verdad yo me siento profundamente satisfecha de lo logrado en Apuala porque este el material que nosotros logramos elaborar junto con ellos fue de mucho interés para la comunidad y para contribuir a su identidad como pueblo indígena este aquí estamos en la escuela después de que se hizo la elaboración de los materiales quiero decir que me metí como me apasionó el tema y me metí a entender cómo estaba la organización de los pueblos indígenas en Oaxaca que de verdad hay que conocerla y porque nos pueden aportar muchísimo a la democracia occidental y es muy importante cómo están organizados pero me metí mucho a esta vinculación con los códices que además fueron la mayoría de ellos quemados por los españoles pero de los que sobrevivieron y sobrevivieron pues se los llevaron a Europa pero tenemos afortunadamente un facsímil aquí en México de varios de ellos y uno desde Apuala pues me permitió recuperar y establecer relaciones entre lo que decían sus pobladores en cómo veían el territorio en lo sagrado que tiene el territorio y lo que estaba en los códices entonces elaboramos folletos elaboramos esta manta la discutimos primero con los chicos en la escuela había interés genuino de ellos en revisar los materiales en verse reflejados en estos materiales los folletos los hicimos con la misma forma de los códices un día se los enseño físicamente y esta esta manta fue genial porque hablamos del territorio hablamos de sus costumbres hablamos de su autogobierno y este en esta comunicación con ellos puedo decirles que pudimos analizarlo aquí ven a dos viejos a don Isidro y a don Gabriel este que son tan y sanos o sea del consejo de ancianos y estamos estoy explicándoles cómo se lo que está contenido en la manta miren sus caras me fascina esta fotografía porque están muy metidos todos en lo que es su propia cultura ahí está don Isidro explicándome cosas de los códices bueno esta relación relación entre pues los que queremos apoyar los que queremos incidir de una manera respetuosa y en junto con ellos pues ha sido fundamental porque permite ir construyendo un sujeto distinto permite que la educación parta de esta diversidad que tenemos en nuestro país respete esa diversidad y construya a partir de esa diversidad evitando la imposición que hasta ahora ha caracterizado a la educación bueno este yo aquí lo dejaría solo quiero decirles que en todos este proceso que yo les he dado pues lo que don Saúl va a presentarles tiene que ver fue esto en 2013 fue un movimiento social en Morelos debido a una minera donde participamos junto con las comunidades y otros investigadores de la UAM y de la UNAM y le doy la palabra a don Saúl porque es una extensión de lo que he visto de la importancia de esta relación con las comunidades y los las gentes que están formados dentro del ámbito científico muy bien pues muchas gracias y le paso la palabra a don Saúl no sé Otilia primero vamos a que nos haga Pati favor de leer la semblancia de don Saúl te agradecemos mucho tu participación Anabel para mí bueno esto tiene un significado muy importante porque me recuerda toda mi trayectoria como docente y el trabajo contigo en el ICAI durante un año y el trabajo con una investigación de mis alumnos del CCH que fue algo maravilloso muchas gracias por compartir y entonces Pati nos leerá una una semblanza de don Saúl muchísimas gracias efectivamente qué placer escuchar lamentable que el tiempo no sea suficiente pero efectivamente estos objetivos que se mencionaron tendrían que ser objetivos de vida para no sólo esta nación sino para todas las naciones porque en realidad se recuperan aspectos de relevancia trascendental en el hacer del ser humano muchísimas gracias y bueno vamos a presentar la semblanza de don Saúl Roque Saúl Anastasio Roque Morales mejor conocido como don Saúl es un incansable hombre que desde muy joven da una clara muestra de su convicción y del compromiso social que hasta el día de hoy mantiene en sus inicios siendo estudiante de la vocacional número 7 ubicada en Tlatelolco en la Ciudad de México le tocó participar en uno de los procesos históricos más dolorosos e indignantes de este país como lo fue el movimiento estudiantil de 1968 terminando su bachillerato regresa a su comunidad en Xochocotla Morelos donde inicia su incidencia social involucrándose en la defensa de los derechos laborales humanos y ambientales desde entonces a la fecha ha participado en numerosos procesos de organización social y comunitaria ejemplo de ello fue su participación en los años 70 en la creación de la colonia Rubén Jaramillo en Temisco así como en la lucha comunitaria para lograr que se otorgaran los terrenos para la edificación del plantel para la educación media superior el actual CBTA de Xochocotla en los años 80 la comunidad se opuso al proyecto del aeropuerto el cual pretendía construirse en vastos campos de cultivo una lucha importante de la comunidad indígena de Xochocotla durante los primeros años del siglo XXI fue la recuperación de la administración del sistema de agua potable después de que el ayuntamiento de Puente de Isla lo tuviera a su cargo don Saúl formó parte del sistema comunitario de agua potable de su comunidad donde le tocó sumarse a 12 comunidades más de Morelos que se organizaron para defender su agua pues iban a ser despojados de ella a causa de la construcción de un proyecto inmobiliario cerca del manantial que las abastece a este proceso se le conoce como el movimiento de los 13 pueblos logrando después de cuatro años de lucha social y legal que se cancelara la construcción de la unidad habitacional y que el manantial siguiera abasteciendo a las comunidades y pueblos de la zona don Saúl en las últimas dos décadas ha sido invitado a diversos foros estatales nacionales e internacionales para compartir sus experiencias comunitarias en defensa del agua y del medio ambiente participó en el tribunal latinoamericano del agua realizado en la ciudad del antiguo a Guatemala fue invitado a Italia por parte de una organización que le da lugar a las resistencias indígenas que están preservando sus recursos hídricos y fue invitado por el movimiento en defensa del agua de Cochabamba Bolivia a un evento sobre el agua y su identidad y participó también en el encuentro latinoamericano de autoridades locales sobre el tema del agua realizado en la capital de Guatemala Don Saúl junto con otros indígenas y campesinos fundan el consejo de pueblos de Morelos donde participan varias comunidades de este estado afectadas ambientalmente a causa de diversos proyectos impulsados desde los gobiernos y por la iniciativa privada en 2007 por acuerdo de más de 60 pueblos se constituye el consejo de pueblos de Morelos Altepe Tlali Tlauica Asociación Civil y se publicó el manifiesto de los pueblos de Morelos actualmente es integrante del movimiento morelense contra la minería tóxica por metales que defiende el territorio del sur poniente del estado para evitar que la minera canadiense Alamos Gold destruya los cerros y contamine el agua participa en la asamblea permanente de los pueblos de Morelos organización que comprende varios municipios en defensa de su territorio contra megaproyectos tales como el proyecto integral Morelos PIM que comprende un gasoducto acueducto y la termoeléctrica ubicada en Huesca participa activamente en el proceso de municipalización de la comunidad indígena de Xochocotla para que logre su autonomía y buena administración bienvenido bueno si se me escucha si bien muy buenas tardes a todas ustedes y compañeros también que que están dentro de esta reunión creemos pues que debemos de contribuir en algo parte del trabajo de las experiencias que se vienen dando dentro de los pueblos nosotros consideramos que dentro de los pueblos pues existe bastante información y como bien se ha se ha dicho por diferentes investigadores que han acudido no tan solo a nuestros pueblos de aquí del estado de Morelos sino en muchos otros pueblos que es en los pueblos donde se encuentra pues si la la información y sobre todo pues la sabiduría que se ha venido transmitiendo de generación en generación y que esto ha permitido la subsistencia de cada uno de nuestros pueblos porque a pesar de que ya llevamos más de 500 años pues que nos hemos visto pues marginados sometidos aislados y todo esto pues los pueblos se siguen dependiendo ¿no? y nosotros debemos de recordar pues también las diferentes etapas históricas de nuestro país de los movimientos sociales quienes han estado participando dentro de estos movimientos en la lucha y la resistencia por el buen vivir dentro de nuestras comunidades pues es precisamente los pueblos y hasta la fecha los pueblos todavía se sigue resistiendo y luchando por tener lo que realmente le pertenece y esta pertenencia tiene que ver mucho de reconocer esa identidad que de nuestra cultura esta identidad que que nos da pues mucho valor y dignidad para que nuestros pueblos se sigan defendiendo y y tener lo que mínimamente si no lo máximo si lo mínimamente lo que le corresponde para poder vivir este sanamente dentro de nuestras comunidades y para esto pues se necesita estar siempre compartiendo creo que es importante el el diálogo diálogo que debe de existir no tan solo al interior de nuestras comunidades porque de hecho se da dentro de nuestras comunidades ese diálogo ese intercambio de conocimiento de generación en generación y sobre todo cuando existe algún problema dentro de nuestra comunidad pues nosotros tratamos de de atenderlo de organizarnos de ver cuál es la situación que está prevaleciendo dentro de nuestro pueblo para poderle buscar solución pero también creemos que desde la mano debe de existir pues alianzas y poder compartir este apoyos que se puedan dar y nosotros hemos visto que dentro de de la de nuestras comunidades prácticamente viene siendo histórico sobre los diferentes servidores que existen dentro de nuestra comunidad verdaderos servidores no funcionarios corruptos que este se prestan a mal manejo no sino realmente servidores que ven el beneficio propio de la comunidad para ese bienestar común y lo mismo con este gente que que en cierta forma pudiese ser externa o ajena a la comunidad pero que están cumpliendo una función sea funcional o servidor público y en este caso vemos que el personal docente los maestros los profesores pues son grandes aliados dentro de nuestra comunidad pero que últimas fechas hemos visto como que ya no hay tanta comunicación con ese sector porque ya creo las exigencias de del medio pues como que han absorbido y han desligado mucho a los a los maestros a los profesores de de la comunidad y y se se entregan más a la cuestión sí docente pero ya no más parece ser como una cosa burocrática de poder cumplir con este el esquema o la estructura y poder cumplir con las horas pero ya no hay una identificación con la comunidad pero afortunadamente no son todos hay este maestros y profesores pues que sí se integran sí participan sí acompañan en los procesos sociales ante las necesidades que existen pues dentro de los pueblos y ya algo aquí que a nosotros nos ayudó mucho en la problemática que estamos teniendo que hasta la fecha aún no se ha solucionado porque es un problema legal en relación al proyecto de explotación minera de una empresa canadiense en este caso es Esperanza Silver y Adam Gold de Canadá son los que tienen esta concesión entonces estas concesiones que en forma para nosotros arbitraria fue una imposición porque en ningún momento nos consultaron aunque específicamente está contemplado dentro de la ley que se deben de consultar a los pueblos si ese proyecto es viable si ese proyecto es aceptable por la comunidad lo cual no se hizo entonces ha venido siendo una imposición no se llevó a cabo ninguna consulta nada más de hecho ya nada más apareció que ya estaban hechas las concesiones y esto nos pues nos alteró dentro de nuestra región porque es una región bastante amplia dentro de nuestro estado porque es una extensión de 16 mil hectáreas las que se van a ver afectadas las que se van a destruir donde ya no va a haber vida vegetal animal pues menos la humana no porque toda la contaminación que van a dejar pues va a destruir no tan solo en donde se va a llevar a cabo esta explotación sino que a los alrededores va a haber toda esa contaminación entonces aquí al darnos cuenta de todo esto pues nos preocupó y estuvimos investigando indagando y haciendo este alianzas pues con diferentes gentes tanto profesionales pues en relación a a la cuestión legal o jurídica y también en la cuestión ambiental o biológica este que hubo gente pues que se sumaron a a esta inquietud a este movimiento para poder tener un acompañamiento y reforzar la lucha de resistencia este que estaban haciendo nuestras comunidades y es ahí donde hubo un acercamiento y y esto pues ha venido como resultado de este acompañamiento desde un desde un punto de vista de conocimiento este científico se pudiera decir este de cómo vemos nosotros nuestras comunidades socialmente somos comunidades pues que nos identificamos por nuestra tradición nuestras costumbres nuestro acercamiento con cada una de las comunidades porque compartimos nuestra zona nuestros lugares hay esa convivencia entre comunidad y comunidad a través de las diferentes ceremonias religiosas que llega a ver o ceremonias ancestrales con respecto al medio ambiente las ceremonias hacia la tierra el agua el aire el fuego este eso nos permite pues valorar nuestra existencia y nuestros recursos y si nosotros vemos que nos están afectando pues lógico es que protestemos y reclamemos y exigamos el derecho pues que que tenemos a que nos permitan vivir en armonía en paz para que realmente las futuras generaciones tengan un buen vivir pero aquí también les comentaba del acompañamiento que hemos tenido y que nos dio resultados y creo que nos va a dar seguir dando resultados si no aflojamos este trabajo que se tiene que hacer que es un trabajo de convencimiento de conciencia no tan solo dentro de nuestra comunidad sino también con nuestros funcionarios porque ellos son los que tienen mucho que ver en todo este tipo de proyectos como que están alejados de la realidad y que queremos que del mismo modo que la gente académica o profesionista que se ha acercado pues pueda acompañar y depender estos elementos que nosotros consideramos vitales pues a estos recursos naturales y que ahora con toda esta situación de problemáticas pues que existen de los diferentes proyectos nos vemos afectados y aquí lo que nos dio como resultado decía un momento de que con esa participación logramos una buena comunicación de información y de conciencia social hacia nuestra gente a través de del compartimiento de conocimientos pues entre la gente de nuestras comunidades y la gente investigadora o académica que conjuntamente realizábamos mesas de trabajo para poder externar pues el problema que cómo estaba el problema que podíamos hacer y qué cosas teníamos que realizar para poder evitar y aquí lo medio resumimos pues es mucho trabajo en el que se hizo pero nosotros consideramos que era importante el trabajo social dentro de nuestras comunidades que no se perdiera nuestra identidad nuestra dignidad y reconocimiento de defender nuestros recursos naturales pero a la vez necesitamos del apoyo externo en este caso de los académicos o investigadores y nosotros decíamos pues es una cosa técnico científica donde nos pueden dar los elementos pues científicos de que de que hagan ver los efectos y los daños que nos van a causar esta explotación minera ¿no? Pero también necesitamos del apoyo jurídico de abogados para que lleven a cabo pues este las gestiones legales que se tienen que hacer porque nosotros pues queremos que las cosas sean legales que se resuelvan de la mejor manera que sea posible sin por nuestro lado sin llegar a ninguna confrontación creemos que se debe de entender que nosotros estamos pidiendo lo justo lo razonable y que eso nos permite tener derecho a seguir defendiendo y seguir conservando nuestros recursos naturales ¿no? Y aquí otra cosa importante que vimos que fue necesaria y que causó impacto fue la difusión y precisamente en los diálogos en los mesos de trabajo que nosotros realizábamos pues ahí se proponían carteles videos fotografías para poder comunicar pues a nuestra gente de la problemática que existe ante este problema de este proyecto minero ¿no? Entonces fue un trabajo sí muy tardado muy laborioso pero que nos dio fruto porque de esta manera se impidió dentro de los trámites que se hace para esta explotación minera se necesitan varios permisos que requieren la empresa entonces aquí hay un permiso que se llama el estudio de impacto ambiental este en donde no pudieron ellos justificar este su proyecto para poder llevar a cabo la explotación aunque nada más fue una detención se pudiese decir de esa forma que el de suspender momentáneamente este proceso de explotación porque el problema está en cómo están condicionadas las concesiones imagínense la concesión que le están dando a esta minera la autorización es por 50 años si no son suficientes esos 50 años les otorgan otros 50 años más ¿sí? entonces para ellos hay tiempo suficiente sin importar los problemas que puedan causar dentro de la comunidad porque aquí también hay otra cosa importante y vital para nosotros de que la mayor cantidad de agua que ellos necesitan porque necesitan grandes cantidades de agua la van a absorber y legalmente ellos tienen la prioridad porque dicen que es de utilidad pública la exportación minera pero ¿qué utilidad pública se le está dando a las comunidades al contrario se les va a quitar las cantidades de agua que necesitan cada una de nuestras comunidades entonces como ven está muy complicado pues pero esto no quiere decir que nosotros nos desesperemos porque vemos que está de por medio la vida nuestra la vida de nuestras generaciones y si nosotros permitimos este tipo de explotación pues va a quedar contaminada pues prácticamente todo el estado porque en en las explosiones que vayan a hacer se disimina este el polvo y los vientos corren a lo largo y ancho de nuestro estado el agua contamina los mantos friáticos o los mantos que nosotros este utilizamos el agua ya sea de los ojos de agua de los nantiales de los ríos de los lagos y que incluso ustedes se han de dar cuenta que nuestro estado es un estado turístico porque hay agua hay muchos centros recreativos del agua esa agua se utiliza fundamentalmente aparte del turismo se necesita para los cultivos entonces y tomando en cuenta también hay que recordar que el movimiento del 1910 de la revolución mexicana fue precisamente por las tierras y las aguas y eso es lo que necesitamos los pueblos y no tan solo los pueblos necesitamos todos los seres humanos porque no hay ningún ser humano que no reciba el oxígeno que nos da pues la la naturaleza el agua que se produce que la necesitamos los alimentos que consumimos entonces qué vida nos espera no tan solo nosotros que vivimos aquí en nuestro estado o en la región donde se va a llevar a cabo esta explotación minera sino que también la gente de las ciudades van a padecer porque ni modo que los cultivos que se lleguen a realizar con aguas contaminadas a los diferentes productos los vayan a consumir pues eso lo van a tener que prohibir porque van a ser productos contaminados entonces y de aquí sale mucha producción de alimentos a la ciudad de Cuernavaca de México en los centros de Abasto donde se surten entonces es una contaminación que se generaliza en en nuestra población en la sociedad ¿no? entonces no es tan solo el daño que vamos a estar viendo y sintiendo dentro de nuestras comunidades entonces aquí creemos que lo fundamental es que nosotros sigamos haciendo conciencia de que se respeten nuestros derechos que se respeten nuestros recursos naturales que se nos respeten nuestra identidad nuestra cultura de de cómo vivimos no estamos alterando para nada en todas las etapas de nuestra historia pues los los pueblos no nos autodestruimos al contrario vemos que necesitamos progresar necesitamos desarrollarnos pero que que no vengan proyectos que nos van a perjudicar y para esto necesitamos pues sí de la información del conocimiento y sobre todo de la gente solidaria y consciente que pueda acompañar y ayudar a la solución no de un problema individual es un problema social que todos nos debe de preocupar y que todos necesitamos pues estar al pendiente de lo que nos pueda pasar ¿no? Entonces sí creemos que es importante una buena relación que exista entre la gente del pueblo y la sociedad y principalmente la gente que está con conocimiento pues nos nos ayude y nos acompañe para poder obtener lo que se dice una vida digna y que estén se puede decir orgullosos las futuras generaciones de que sí nos preocupa el bienestar común de las futuras generaciones entonces no sé si con esto sea suficiente o si tengan alguna pregunta que se aclare o amplíe pues con todo gusto le damos muchas gracias a don Saúl ahorita va a haber un tiempo para preguntas y respuestas para comentarios que nos va a hacer favor de dirigir este Víctor le damos muchas gracias a don Saúl y nos nos damos cuenta con su con su plática que es necesario recuperar también el conocimiento de las personas de los pueblos el conocimiento ancestral que tienen y que es necesaria la vinculación de las comunidades con las gentes que tienen la información y nos damos cuenta de cómo uno puede aprender mucho más rápidamente en torno a algo que le interesa a uno y no en la escuela teniendo programas interminables que los alumnos se aburren se fastidian y bueno yo yo tuve una experiencia muy hermosa con Anabel cuando estuve en su escuela bueno primero en un diplomado que ella nos dio un curso y cómo nos interesamos todos por el conocimiento que ella nos estaba dando con una simple pregunta cómo hubo maestros que casi se desmechaban aunque uno era calvo porque su visión y tuvimos que ir su visión era correcta y tuvimos todos que ir a investigar y nos interesaba ir a investigar porque queríamos defender nuestro punto de vista y después con la estancia en su escuela en mi año sabático que fue maravillosa a pesar de la pena que traía yo adentro para mí fue maravilloso estar en su escuela cómo me tocó ir a Chacagua la primera vez que fueron cómo aprendí en mi vida había aprendido tanto sobre los camarones madre mía algo que pues no tenía idea pero cómo sí nos interesaba saber para poderle dar respuesta al problema y luego el cambio de actitud de mis alumnos primero frente a una pregunta con una sola pregunta de quemar magnesio y preguntarles qué pasa nos pasamos todo el año y vimos el programa que teníamos y más todavía y después una investigación que también en San José de los Laureles que hicimos con ella varias compañeras que están presentes aquí Guadalupe y Silvia que hicimos una investigación en San José de los Laureles y cómo cambió la actitud de los alumnos radicalmente aunque no era problema suyo entendían que era para resolver un problema y yo creo que es más apasionante cuando es un problema de tu propia comunidad entonces vamos a darles la palabra a Víctor para que nos haga favor de dirigir las preguntas y respuestas y ya al final responderán los ponentes gracias muchas gracias Anabel muchas gracias don Saúl gracias gracias muy buenas tardes otra vez no hay en el chat doctora no hay en el chat preguntas ni comentarios lo mejor sería que pudiésemos dar la palabra a quien los quisiera hacer personalmente me parece que la compañera Elisa Pérez está levantando la mano adelante compañera Elisa adelante adelante muy buenas tardes quería sugerirle a don Roque que se comunique por esta misma vía de Zoom los jueves o los miércoles pero más bien el jueves porque allí hay muchos abogados digo uno mínimo entonces que le puedan apoyar en esa situación de su comunidad según hoy en el reporte que en la mañanera de López Obrador que nos están dando nuevas concesiones entonces yo digo si a mineras y si esta fue autorizada en el sexto año pasado o si es actual porque si es actual se puede revocar inmediatamente porque no tienen derecho las nuevas mineras a invadir comunidades pero si es en el sexto año pasado pues comunique por vía Zoom de 8 a 10 el jueves y pues pregunte con los abogados que se encuentren en el pues en la conferencia de se trata sobre sociedades cooperativas así es de que puede intervenir en cualquier momento y de seguro que alguien le tiene y le puede dar la mano de una manera u otra yo sugiero muchas gracias gracias yo yo tengo una pregunta si si han podido o han recorrido a una organización que se llama Red de Afectados Ambientales me parece que esa red nosotros estuvimos trabajando desde la Universidad de la Revolución hace algunos años con ellos me parece que esta red de afectados ambientales de alguna manera esta organización porque es una red nacional puede ayudar o si ya han trabajado cuál ha sido su experiencia con ellos no sé si pueda contestar si adelante lo que se animan otros compañeros a la sí efectivamente existe esa organización de REMA hemos tenido el acercamiento nos han acompañado nos han hecho algunos amparos juicios pues que se han estado realizando pero este no no han resultado como debe de ser este no no sabemos que que tipo de fallas jurídicas este hayan pasado pero si nos gustaría pues tener otra opinión o otra vía que se pueda abrir para darse seguimiento en la cuestión legal hemos estado participando con otras organizaciones otros movimientos en contra de la minería este incluso se está promoviendo este un cambio de la ley minera porque esta ley que existe es totalmente nefasta pues negativa para nuestras comunidades entonces se se está ahorita trabajando en ese sentido de establecer una nueva propuesta de ley minera para evitar pues los daños que se vienen dando hacia nuestros recursos naturales no y aquí nosotros seguimos insistiendo de que de que se realice la concesión porque no hubo consulta sí entonces eso es algo que nos favorece pero también queremos que a través de las mismas instituciones pero como que no le entran muy bien a poder realizar el trabajo a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable o de Semarnap este hay un programa que se llama programa de ordenamiento ecológico territorial donde se puede manifestar la inconformidad de cualquier tipo de proyecto que afecte a nuestros recursos naturales de hecho existe también una ley de áreas naturales protegidas pero a pesar de eso mañosamente las empresas y con autoridades anteriores precisamente no la actual son las que han estado o los que causaron todos estos daños que estamos viendo de todos estos tipos de concesiones mineras y ojalá que pues busquemos la vía otras vías otras vías pues de legales que nos pudieran servir seguimos viendo a los de Rema estamos en contacto pero si necesitamos que esto se difunda más y que no venga a causar más hostigamiento dentro de nuestras comunidades en los diferentes movimientos no sé si se han dado cuenta que sigue el hostigamiento en el sentido de que ahí ya la violencia ha aumentado este el narco este ha penetrado y ha influido y vemos la eliminación asesinatos pues de compañeros de algunos movimientos entonces esto como que se va complicando más entonces ojalá no llegue a más malas consecuencias y si tratar de evitar y de solucionar por la vía legal de lo que se tiene que hacer para que se suspendan estas concesiones que nos causan daño muchas gracias muchas gracias nuestro compañero Omar de la Rosa tiene levantada la mano quiere participar adelante Omar sí qué tal muy buenas muy buenas tardes un par de comentarios y después preguntas bueno va a bajar la manita este la primera la doctora la de la primera ponencia creo que hay principios metodológicos y pedagógicos muy valiosos en toda su experiencia me hizo recordar lo que Joseph Villacotot un un pedagogo del de 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 la ilustración pues planteó en su momento sobre el maestro ignorante y estos pensamientos de Joseph Villacotot los llevaría muy bien me parece a un libro con el mismo título el maestro ignorante un filósofo político francés muy contemporáneo que es Rancière simplemente ese es el comentario me hizo pensar en ese librito que se llama el maestro ignorante y pues bueno lo dejo por si por si alguien le interesa le dé una leidita y van a ver la relación de esto que se plantea en el libro con la experiencia de la de la doctora mi pregunta va a encaminar en ese sentido ya por ahí del dos mil trece tal vez más o menos trece catorce Leon Olivier en paz descanse en una conferencia en la facultad de ciencias políticas hablaba sobre la metodología transdisciplinaria y él sostuvo durante esa conferencia que la metodología transdisciplinaria consiste en que no se tiene un método como tal sino que el método se va construyendo conforme vamos avanzando en la investigación me pregunto si esto que decía o que dijo en su momento Leon Olivier podría ser un ejemplo del metodológicamente hablando de lo que la doctora realizó en las lagunas de Chicago decía doctora Chicago se llama el lugar donde usted hizo este ejercicio Chacagua Chacagua gracias bueno esta es mi pregunta en específico si podríamos hablar de esa relación metodológica que planteó Leon Olivier con su propia experiencia y mi comentario para el señor don don Raúl perdónenme que se me olvide el nombre si don Raúl no Saúl gracias que le digo no se me hace recordar el artículo 11 de lo que en su momento fue el área de libre comercio para las Américas el famoso ALCA que no sé no tengo palabras más que realmente me conmovió es una experiencia de lucha no no sé sus palabras realmente trastocan y uno se queda con reflexiones y uno se queda pensando que realmente de poco sirve que nosotros hablamos de transformación en las aulas porque en las aulas puede ser muy muy apasionante hablar de la transformación de la revolución del cambio pero el ejercicio la práctica la acción cuenta más que el discurso y el testimonio del señor Saúl me deja pensando muchas cosas se lo agradezco y no sé solo quería saber que realmente me conmovieron sus palabras en el sentido de que mueven internamente a pensar y cambian las perspectivas con las que de repente uno piensa las cosas muchísimas gracias a ambas ambas experiencias les agradezco mucho el espacio y felicito a los organizadores a las organizadoras por este evento gracias muchas gracias compañero Omar de la Rosa la doctora Ana León quiere dar respuesta adelante adelante muchas gracias por su comentario a Omar yo quisiera partiendo de la pregunta que él hace que tiene que ver con aspectos metodológicos yo quisiera plantear el problema que ha señalado de alguna manera don Saúl porque a veces pensamos que el problema por ejemplo de la minera que está en el municipio de Temisco en una comunidad indígena en las tierras de una comunidad indígena que se llama Tetlama que es una minera de oro y plata que utiliza a cielo abierto que es increíble que se plantee obtener un gramo de oro por una tonelada de cerro o sea ya no es la minería de oro y plata que conocíamos anteriormente donde había vetas y eran generalmente subterráneas sino que ahora esas ya se terminaron ahora el oro está diseminado está disuelto en el en todo el cerro y lo que hacen las mineras a cielo abierto es explotar o sea romper el cerro triturar las rocas del cerro y pasarlos en unas grandes enormes de kilómetros de un kilómetro cuadrado albercas que ponen el material pulverizado y le ponen una solución de cianuro con el objeto de que el cianuro reaccione con el oro y pueda disolverse en la solución de cianuro y posteriormente se retoma la solución de cianuro y se recupera el oro entonces ellos se llevan el oro se llevan pues lo que está calculado que hay en el cerro del Jumil que así se llama el cerro y nos dejan el cerro volteado de cabeza lo que implica no solo la contaminación de cianuro que ustedes saben pasó en Sonora se rompen estas albercas con las lluvias se desbordan y todo el cianuro que es uno de los venenos más poderosos se va hacia las barrancas y obviamente con la lluvia hacia los ríos y las autoridades saben que esto pasa las mineras saben que esto pasa pero su codicia va más allá de proteger el medio ambiente y entonces lo que yo quiero señalar aquí es que parecería ser que le toca a los grupos más vulnerables a las comunidades indígenas ser los defensores del medio ambiente y los ciudadanos que vivimos en las grandes ciudades son ciudades medianas que nos sentimos poco cercanos a una minera resulta que no somos de alguna manera partícipes de una situación tan terrible como son las mineras que están este poblando toda Latinoamérica y utilizando cianuro para recuperar los pequeños gramos de oro que hay en toneladas de cerros es terrible y sin embargo por un lado no lo sabemos y por otro lado esto que hablábamos de la ciudadanía pues no somos parte de la construcción de ciudadanía y dejamos que las cosas se vayan dando que sean los pueblos los que se enfrenten siempre en minoría que sean los pueblos que a través de grupos delincuenciales que van y las propias mineras generan la división entre los pueblos las propias mineras hacen una situación en contra de las propias comunidades para comprar conciencias y resulta que acaban apropiándose del territorio ¿a quién se le ocurre digo yo como gobierno de este país concesionar el 30% del subsuelo de nuestro país donde en la superficie están las comunidades pues ¿cómo se atreven a concesionarle a una minera el subsuelo cuando arriba hay tierras de cultivo y están viviendo las personas y además en la ley dice que pueden tener acceso para poder pasar al subsuelo pero ellos no quieren pasar al subsuelo ellos quieren acabar con los cerros el problema es muy grave es muy grave lo que se ha hecho ha sido muy importante porque en poco tiempo en 2013 se logró porque nos íbamos a las comunidades a los kioscos a las plazuelas con una computadora y una sábana y proyectábamos la información sobre cómo trabajan las mineras no me dejará mentir don Saúl pero logramos en un mes llevar a cabo una caravana que recorrió todos los pueblos de la zona donde está la minera y se opuso a la minera en 2013 y logramos convocar a especialistas para que analizaran el subsuelo de Morelos para que analizaran la cantidad de agua que hay en el subsuelo de Morelos y la demanda de agua que hay en los mantos y fuimos y fuimos a la Semarnat y le hicimos una manifestación a la Semarnat y le dimos todos los elementos tecnológicos y científicos y la obligamos a que no aceptara la manifestación de impacto ambiental y separó la minera desde 2013 a la fecha lo que hacen las mineras es venderse a la otra más poderosa que ya vino a corromper a las autoridades de Morelos ahora hay que volver a hacer esa lucha nuevamente los indígenas porque los ciudadanos no tenemos ciudadanía de la que yo hablaba los ciudadanos de las ciudades de Cuernavaca de Cuautla de Jojutla parece que no pasa nada y pasa mucho porque efectivamente como dice don Saúl las consecuencias no solo van a ser para Morelos van a ser para Morelos y Guerrero los ríos que ellos van a contaminar llegan hasta el mar por Guerrero y van a contaminar todo porque los metales pesados se van en el polvo y caen en todos los cultivos de todo el estado entonces es un problema colectivo y no tenemos ciudadanía que se oponga ese es el problema educativo que tenemos porque también hay una parte educativa importante pues eso es lo que yo quería decirles tenemos ese reto los que estamos en la educación tenemos que trabajar en eso tenemos que crear mecanismos de comunicación con las comunidades que sea parte del trabajo en las escuelas sobre todo en las universidades en todos los niveles porque lo estamos haciendo con adolescentes claro que se puede hacer con primaria lo hicimos también con primaria y evidentemente con la facultad entonces necesitamos vincular a las universidades y a las escuelas con las comunidades necesitamos transformar nuestro modelo educativo ese es el reto eso es lo que queríamos comunicarles el día de hoy y bueno muchas gracias por escucharnos muchas gracias muchas gracias yo quisiera un poquito agregar en esta idea de llevar la universidad a la comunidad desde la red de universidades alternativas que forma parte del consejo de transformación educativa hemos estado nosotros trabajando desde hace tres años en la visibilización de las universidades comunitarias porque pertenecemos a distintas universidades comunitarias en el país y hemos logrado crear esta rúa esta red y nos hemos dado cuenta que hay otras universidades comunitarias otras redes de universidades comunitarias como la universidad campesina indígena en red como las ecobersidades que son universidades pero más tendientes a la protección del ambiente pero a nivel internacional aunque hay presencia de ellas en México y las escuelas campesinas de Chapingo nosotros hemos estado trabajando en esta dinámica de hacer visible toda la problemática que tienen las universidades comunitarias porque la mayoría de ellas si no es que todas son universitarias ilegalmente o sea no están reconocidas no hay una legalidad para que estas se reconozcan pero estas universidades hacen un papel fundamental dentro de las comunidades porque están tratando de educar a las comunidades porque no hay posibilidad para sus jóvenes nosotros hemos encontrado algunas universidades que defienden desde son universidades comunitarias y defienden desde ahí desde sus aulas pequeñas desde sus aulas con grupos muy reducidos defienden lo que está pasando en sus comunidades actualmente estas universidades comunitarias y el esfuerzo que han hecho estas redes ya trajo un poquito de resultados porque en la nueva ley general de educación superior que se se publicó ya en el diario oficial de la federación después de haber pasado por el senado o haber nacido en el senado y pasado por la cámara de diputados ya se les está dando de alguna manera un reconocimiento a estas universidades comunitarias y eso va a ayudar un poco a que las problemáticas de las comunidades puedan también defenderse desde la educación porque sin duda se hace sin duda se defiende desde las universidades comunitarias pero desde la misma Secretaría de Educación Pública estas universidades comunitarias son marginadas y ahora con esta apertura a las instituciones públicas comunitarias de educación superior va a haber oportunidad de que estas universidades comunitarias tengan más apoyo y quizá a lo mejor podría podría ser quizá la formación de alguna universidad comunitaria uno de los mecanismos de defensa nosotros creemos que la formación de estas universidades comunitarias ha tenido o la vemos como las autodefensas pero no autodefensas armadas con fusiles y con con metralletas que hay en las comunidades no esta autodefensa que tiene que ver con la seguridad pública no una autodefensa desde la educación y creo que ese podría ser un buen mecanismo para ayudar a la comunidad a que haya una defensa no solo en lo educativo sino una defensa de sus recursos desde las universidades más ahora que van a ser reconocidas legalmente porque todavía falta esa lucha entonces quizá también podría podríamos trabajar en esta en esta propuesta de que hubiese universidades comunitarias y pues hacer crecer esta red la compañera Patricia esto es mi comentario la compañera Patricia tiene levantada la mano y nuestra compañera Otilia adelante Pati gracias bueno yo quería preguntar a los dos si aparte de lo que ustedes llevaron a cabo esta esta praxis directa este trabajo de docencia de investigación este trabajo abierto en las comunidades se sigue realizando a una hora con estas condiciones de pandemia y cuál es la forma en la que la gente del lugar participa para proyectar y en este caso hacernos saber de alguna manera al resto del mundo lo que sucede y de qué forma podremos apoyar en estas acciones gracias don saúl no sé si usted quiera responder o respondemos los dos como usted me diga sí bueno los trabajos presenciales no se han dado continuidad precisamente por la pandemia pero esto no quiere decir de que no se esté haciendo nada si se está haciendo en forma se puede decir individual con la gente que ha contribuido ha participado o sea no se ha se ha no se ha alejado pues la comunicación con la gente que ha participado de que no se puede hacer de forma presencial no se está haciendo estamos esperando a que esto se normalice pero también hemos hecho actividades este de dar la utilización pues de 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 este medio no reuniones o o entrevistas conferencias virtuales con la gente de la misma comunidad y gente especialista pues que han estado participando se hicieron siete conversatorios en donde hubo pues bastante aportación y asistencia de de profesionistas pues abogados biólogos científicos investigadores y este y que aportaron una vasta información que esto nos va a permitir a tener material para que nosotros lo lo podamos utilizar posteriormente en las exposiciones que nosotros vamos haciendo entonces tenemos materiales como carteles rotafolios este dibujos incluso una presentación digital también hay una presentación de un trabajo que se hizo o sea no hemos dejado de hacer cosas y si invitamos pues a la gente a que se sume a que participe este para que se pueda fortalecer más este movimiento entonces por ahí con la maestra les estaremos dejando este los correos pues para que pueda haber una comunicación o incluso si desean hacer una visita acá antes de que desaparezca la zona arqueológica de Xochicarco porque es esta zona la que va a desaparecer si se lleva a cabo este proyecto minero entonces como ven este si nos preocupa desde el punto de vista pues cultural de identidad y sobre todo de los recursos naturales que necesitamos para tener una mejor vida entonces si la invitación está ahí abierta este no 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 impedimos no al contrario esto nos ayuda a seguir multiplicando la información tenemos la participación de la maestra Otilia y también cuatro o cinco comentarios que están ya en la no sé si Anabel pensaba responder también a esto mi 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 participación va en el sentido de que si hay alguna de alguna universidad de la red en Morelos que sería muy interesante que tuvieran contacto con Anabel y con toda la gente de ahí del poblado porque ahorita acaban también de dar una lucha este con relación a los este a la a los acuerdos que había de participación de las comunidades en el gobierno y parece que los candidatos no fue los candidatos de la comunidad no fueron tomados en cuenta este entonces a mí sí me gustaría que si hay una una universidad de la red en Morelos se pusieran en contacto porque si somos más logramos más sí si hay hay una universidad ahí en Cuernavaca que es el el CEDEC del doctor Arturo Ornelas este seguramente a lo mejor lo lo conozca nosotros hemos estado trabajando con él y creo que él ha estado ha estado desde siempre muy activo aunque enfocado mucho hacia la salud de las comunidades pero él continuamente llegan grupos para buscar cómo estructurar organización en distintas actividades y sí ahí están las puertas abiertas siempre con él y con la doctora Ángela Fontes que también está en un municipio cercano en Yautepec quisiera yo leerles rápidamente para no dejar los comentarios en la en el chat nuestra compañera Ana Flores menciona que las lagunas de Chacagua en el estado de Oaxaca México son una zona que tenía poco acceso y donde se refugiaron personajes de raíz negra y que el capitalismo salvaje al que no le importan los entornos ha estado acabando con ella el compañero Omar de la Rosa menciona que nuestros hábitos de consumo motivan la expansión de un mercado con base en la estética y estatus del oro nuestra compañera Cristina Caramón que menciona que hay un gran reto que sería importante hacer una red para acercar las universidades a la comunidad y que considera que el problema no nada más es educativo sino de comunicación de enlace y de enlace para acercarnos y nuestra compañera Patricia Autado nos menciona que justamente lo que se debe de hacer nos compete a todos pues también otra propuesta sería que yo lo vería con la compañera la doctora Otilia que pudiésemos también invitarlos a un conversatorio porque nosotros también dentro de la rúa tenemos un conversatorio del que hacer de las universidades en el siglo XX el que hacer de las universidades del siglo XXI perdón y aquí nosotros revisamos no solo lo que está pasando en las universidades comunitarias en las universidades también cuando alguien se nos acerca de la UNAM del POLI de la UAM de las universidades ya de renombre también traemos compañeros de distintas comunidades a exponer a este conversatorio a veces tenemos muchos que quieren conversar a veces son muy poquitos pero es bien importante porque esto es algo que las universidades en este siglo XXI tienen que estar discutiendo el avance de los megaproyectos que están acabando con nuestras comunidades y con nuestras identidades y que hay que trabajar duramente contra ellos porque si no en algún momento se va a convertir este país como lo que está pasando actualmente en Colombia donde hay un avance terrible por quedarse con los recursos de la selva con los recursos mineros y están ahorita sobre los líderes locales sobre los líderes de la guerrilla y hay muchísimos muertos porque no se les detuvo a tiempo entonces las comunidades están tratando de organizarse y hay un paro me parece que ya llevan tres días en paro no solo los maestros sino muchas comunidades de Colombia entonces pues yo creo que sí tenemos que comenzar a darle mucha difusión aquí nosotros tenemos muy cerca en Chicoloapan aquí en el Valle de México estamos muy cerquita de lo que era el proyecto del aeropuerto que se detuvo a partir de que hubo muchísima difusión y mucha lucha de los grupos donde se iba a sentar y pues yo creo que habría que darle mucha difusión y pues que nos puedan recibir la invitación al conversatorio en el que hacer de las universidades del siglo XXI y vamos dando continuidad y difusión pues muchas gracias es todo lo que yo tengo que decir no hay más comentarios y adelante sí a a la doctora Ana Ana está cerrado su micro decía que quiero agradecerles mucho este espacio que es un espacio importante es un espacio que permite analizar las los problemas educativos en este caso este a profundidad creo se los agradezco mucho el espacio y también a don Saúl el haber acompañado a esta esta plática y claro que podemos hacer muchas cosas juntos tomo la palabra a a a Patricia creo que el poder eh eh que por ejemplo habitantes de la ciudad de México puedan oponerse a la minera que está en Tetlama y defender el 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 centro ceremonial de Xochicalco que es un patrimonio de la humanidad es un patrimonio de todos y no puede ser que una minera eh lo ponga en riesgo porque eh las explosiones que están en el cerro que está enfrente en el cerro del Jumil este van a acabar tumbando al observatorio que que está ahí que es un observatorio fundamental para este para el centro ceremonial de Xochicalco por ejemplo hay muchas cosas que puede que se pueden hacer cuando hay esta sinergia entre entre nosotros y le tomo la palabra a a Víctor me encantaría poder este entrar en contacto con las universidades este comunitarias este creo que quiero saber cómo funcionan están también las universidades que está eh promoviendo el gobierno federal este hay 100 universidades creo en todo el país o los están construyendo había que ver cómo están funcionando yo conozco nada más una que tiene una compañera este que conozco hace muchos años y ella es su directora y me platica pues están igual que que me imagino están funcionando la la red de universidades que tú me dices la ventaja es que los maestros que están participando si tienen una entrada de dinero o sea un sueldo pues para llevar a cabo el trabajo pero hay que construir desde en dónde lo van a hacer están en secundarias en la tarde o sea está la situación de estas 100 universidades también es muy está inicial está muy inicial y creo que a lo mejor se podría sumar el esfuerzo de ustedes con el esfuerzo de ellos no lo sé la verdad no lo sé porque no conozco lo que usted lo que me has contado pero me interesaría muchísimo pues que poder entrar en contacto con ustedes ya le mandé tus datos a Víctor y ahorita le voy a te voy a mandar a ti los de Víctor gracias muy bien bien son todos los comentarios que hay si no hubiera más comentarios creo que cerraríamos esta mesa y haríamos una invitación está Marco está está Marco perdón 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 sí tiene la mano levantada Marco adelante Marco gracias pues yo quería hacer un comentario breve tú tú ahora sí sí bueno pues felicitar tanto a Anabel León como al señor Saúl que nos han compartido esta pues interesante experiencia que han tenido este y que hay que subrayar que se parece mucho o tiene mucha afinidad con los proyectos del consejo de transformación educativa y con lo que está en la nueva constitución mexicana 2021 que estamos proponiendo en la parte educativa muy cercano las ideas con las que están pues narrando en estas experiencias educativas y culturales y comunitarias tan interesantes por ahí pues el antecedente de Freinet y la película esa de Le Colby Sonner no sé si la conozcas que es muy cercana también a esto que están trabajando pero además de la felicitación y de esta afinidad que menciono hay tres preguntas específicas que quisiera hacer que tienen su su fondo ¿no? tienen su este la primera es esto de los afromexicanos me llamó la atención y entonces en términos estrictos pareciera que nacieron en África y emigraron a México o que están combinados mamá de África y papá de México o al revés o ¿cómo es esto de afromexicanos? ¿habrá europeo-mexicanos? ¿habrá asiático-mexicanos? ¿o no más hay afro-mexicanos? y la otra pregunta específica más interesante es este hay tres conceptos que se utilizan uno de ellos lo utilizaste más al principio este Anabé y lo dejaste utilizar conforme fue avanzando el agua y lo sustituiste por el otro pero es ciudadanía comunidad y pueblo al principio hablaste de ciudadanía en el objetivo y luego ya casi siempre hablaste de comunidad y por ahí el pueblo comunidad y pueblo como que están muy cercanos entonces si habría algún criterio para hablar más más de ciudadanía o más de comunidad o más de pueblo sería la pregunta y tercera también muy específica bueno los bolivianos empezaron con esto y lo hemos retomado en México creo que ya hasta López Obrador lo usa en lugar de pueblos indígenas pueblos originarios si no es mejor hablar de pueblos originarios dado que pueblos indígenas pareciera como si fueran otra dimensión distinta de los no indígenas y entonces los pueblos originarios tienen además otra posibilidad de proyección son esas tres preguntas específicas Anabel sobre todo para ti con mucho gusto Marco pues déjame decirte un poco desde donde yo lo veo no puse toda la pues la fineza en el manejo de los conceptos y te puedo decir un poco en el contexto de los proyectos que nosotros hemos presentado pues el significado que podrían adquirir estos conceptos en relación a la yo de afromexicanos porque lo que la propia población de Chacagua la población negra de Chacagua hay una población negra que vive en una de las comunidades en la grúa y hay otra población que no es necesariamente que descienda de una población negra sino más bien de poblaciones indígenas que habita del lado de Chacagua y están separadas por la laguna por la desembocadura de la laguna hacia el mar se dice afromexicanos porque bueno esta población negra de donde proviene lo que nos contó la propia población es que cuando un barco español que llevaba esclavos negros tuvo un naufragio cercano a las costas de Oaxaca aquellos esclavos que se lograron escapar que lograron sobrevivir al naufragio se refugiaron en la selva que estaba pues a la orilla del mar ahí en la zona donde ahora es Chacagua y ahí crearon su pueblo sus viviendas hace más de dos siglos de ese naufragio si yo no sé hace cuántos o si no nos dijeron pero supongo que hace muchísimo tiempo y entonces esta comunidad pues se ha ido pues reproduciendo en esa zona entre ellos mismos y seguramente con personas que han llegado de fuera esa historia si no me la sé lo que sí es que sí provienen originalmente de esclavos africanos entonces se usa afromexicano aquí lo usan mucho en aspectos electorales o afrodescendientes cuando descienden de de personas que llegaron de África los blancos serían entonces europeo descendientes europeo mexicano claro sí algo así o sea que vengan de Francia o que vengan de España pues casi todos nosotros somos mestizos ¿no? de española indígena ¿no? bueno este sí tiene razón en relación al uso de pueblos originarios en lugar de pueblos indígenas de hecho la palabra indígena es una palabra que los propios habitantes de pueblos originarios no se sienten representados por esa palabra nos lo han dicho muchas veces el problema que enfrentamos es que la mayoría de la gente tú le dices pueblos indígenas y ubica ¿no? este y si hablas de pueblos originarios pues no lo ubican de la misma manera yo estoy de acuerdo contigo debemos hablar de pueblos originarios que son aquellos pueblos que permanecen en un territorio que tienen una cultura un tejido social prácticas y demás que provienen y que lo habitan desde antes de que llegaran los españoles y en Morelos hay muchos pueblos originarios este y en relación a la diferencia entre comunidad ciudadanía y pueblo si ahí ahí este ¿por qué yo hablo más? empecé hablando de ciudadanía porque sí considero que tenemos que trabajar más en las en las zonas urbanas o no indígenas en relación a la construcción de una ciudadanía y en el caso de las comunidades indígenas de los pueblos indígenas existe una forma de organización comunitaria de tejido social de formas de tomar las decisiones de participar en la en la comunidad del servicio que se da a la comunidad que no existe en 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 comunidades que no son indígenas y entonces este pues ya existe de por sí una forma de participación directa mucho más desarrollada y más enraizada en la cultura comunitaria que la que puede existir en una colonia urbana aunque hay colonias que tienen también este pues raíces muy profundos ¿no? pero no en la mayoría entonces sí creo que este es lo que yo podría decir no están cuidados en términos conceptuales el manejo que hice a lo largo del discurso pero bueno con esto espero poder contribuir a una respuesta gracias no sé si hay alguien más que quiera hablar alguien más que quiera participar o preguntar si no es así pues entonces ya daríamos por terminado y Vic nos va a hacer nos va a hacer favor de invitarnos a la próxima reunión si permítanme un momento es que mi computador está fallando la lo envió el compañero hace rato la siguiente a ver la siguiente el día 7 de mayo tendremos la siguiente mesa redonda internacional en línea que tiene por título la educación como experiencia estética estética estarán participando las compañeras Natalia Mariné Fattore de Argentina Isela Urrua Dávila de Cuba Sonia Gaitán Hortúa de Colombia y es también de las de la una de la tarde a las tres de la tarde la hora del centro de México no sé si si se vio ya el cartelito permítanme no no lo hemos visto mientras Vick lo logra poner bueno pues queríamos darle las gracias en primer lugar a don Saúl y a Anabel este fue muy enriquecedora su plática indudablemente nos dio muchas cosas nuevas que tenemos que pensar este y agradecer a todos los que estuvimos aquí su presencia y con esto pues daríamos por terminada la sesión no sé si Vick ya arregló allá está ya está sí 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 estoy trabajando en la escuela y bueno una disculpa hace rato no tenía yo internet en casa tuve que venirme aquí a la escuela y me me atrapó el tráfico del 30 de de abril que todos están rompiendo la pandemia para salir a celebrarle a sus niños entonces está un poco difícil pero este es el cartel y pues estaríamos la siguiente semana muy buen tema sí excelente me parece lástima que están en paro la la UNAM muchas escuelas de la UNAM y que no pudieron acudir mucha gente muchísimas gracias nos vemos el viernes que entra hasta luego saludos a todos hasta luego saludos a todos gracias señor don Saúl muy interesante gracias a ustedes excelentes ponencias saludos que estén muy bien gracias muchas gracias a Nabel y don Saúl gracias gracias y saludos Otilia y a todos gracias igualmente Ángel que bueno que estuviste hasta luego muchas gracias hasta luego a la próxima y a la próxima y a la próxima